Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro nuevo video para para el canal, como siempre, pues, trayéndoles un poquito de información, lo de lo que se ha generado con el tema de esta joven que, pues, desgraciadamente, perdió la vida, ¿No? Perdió la vida, o todavía están las autoridades en la lucha por saber si fue un feminicidio, o realmente ella pues perdió la vida, como se dijo, como dijo la fiscalía de Morelos, ¿No? Que básicamente se ahogó con su propio, su propio vómito. Bueno, pues, ¿Qué es lo nuevo que ha estado surgiendo con el tema? Sinceramente, yo creo que esto va, se va a llevar bastante tiempo, lo lo van a hacer mucho más largo porque ya hay demasiadas este batallas entre fiscales, entre fiscalías, mujeres, incluso ya hay gente diciendo que esto ya lo están volviendo político, el tema de esta joven, lo están volviendo político, han estado acusando a Claudia Sheinbaum de colgarse la bandera de Dios, yo voy a ayudar a las mujeres, esto no tiene que quedar impune, del otro lado, los fiscal, la fiscalía de Morelos, pues, supuestamente está luchando realmente por demostrar que lo que hicieron, lo hicieron conforme a protocolo, ¿No? Para dar ese resultado. El día de ayer en una entrevista que le hicieron a la una a la médico médico legista de la fiscalía de Morelos, que es la que básicamente llevó a cabo lo que fue la necropsia de Ariadna, la primer necropsia de Ariadna, y fue cuando pues lanzaron ese resultado en el que ellos afirman y dicen que que Ariadna no presentaba indicios de que haya sido golpeada, ¿No? Supuestamente esto es lo que menciona esta médico legista, ¿No? Recordemos que ella es la que llevó a cabo la necropsia, y ella en esa entrevista se planta firme, firme, y dice, nosotros hicimos un buen trabajo, un buen trabajo. No sé por qué la fiscalía de la ciudad de México, pues, están intentando inventar este tipo de cosas, haciendo creerle a la gente que alguien acabó con su vida, ¿No? Básicamente se dio a entender, ella dice, nosotros hicimos bien nuestro trabajo, el resultado final fue de que murió a raíz de que tomó mucho alcohol, y pues, se broncoaspiró y murió, ¿No? Se mantienen firmes, firmes en ese resultado. Bueno, ahora, ¿Qué es lo que está surgiendo y lo que básicamente le está dando como un giro de 180 grados a todo este rollo? Ya la verdad, no sé ni a quién creerle, sinceramente, no sé si creerle a lo que están diciéndoles de la fiscalía de Morelos, o creerle a lo que están diciendo de la fiscalía de la Ciudad de México. Resulta que han publicado las fotografías, básicamente, de completas del cuerpo, o básicamente, del cuerpo del cadáver de Ariadna, con tal de demostrarle al mundo, al público, a la gente que está interesada, de que realmente el cuerpo de de Ariadna no presenta ningún golpe. Nosotros en Twitch hace unos días, reaccionamos a las primeras imágenes que salieron, que eran las de su de su brazo, y en su brazo, pues, sí aparecían ciertos, como ciertos hematomas, golpecitos, ¿No? Pero resulta que ahora resulta que las imágenes que están sacando, las nuevas imágenes, pues, que pues que no, no tienen ningún tipo de golpe, muestran incluso parte de lo que es, todo lo que es el su pecho, y todo esto, los brazos, todo, muestran básicamente todo eso, y no se ve absolutamente nada. Dan una explicación del porqué de repente en su frente se le ve una, como que, como que, como que sangre aquí, se le ve, pero según comentan y mencionan, es que fue un vaso que se estalló, y básicamente se hizo, se coaguló ahí adentro, y pues, pareciera que tuviese un golpe, ¿No? Se habla también de que hay ciertas marcas en las que se ve como rasgada, mencionan que por el tiempo que estuvo el cuerpo ahí, mencionan que supuestamente picaduras de algunos animalitos que estuvieron por ahí alrededor del cuerpo, hay que recordar que la tiraron en un, básicamente en un monte, y que supuestamente algunos animales, como hormigas, pudieron haberla picado, también hablan de cierto, hay una parte en la que se ve el cuello de Ariadna, se ve un poquito inflamadito, ellos argumentan que es porque el cuerpo al momento de comenzar su estado de descomposición, partes del cuerpo comienzan a inflarse, ¿No? En este caso, supuestamente, ese, esa inflamación es a raíz de ese proceso que está teniendo el cuerpo. La verdad, aquí, obviamente, las imágenes no se las puedo poner, no puedo poner las imágenes, pero si ustedes gustan, en mi Instagram, aquí lo tienen en la descripción, en mis historias, pondré las imágenes, son, son fragmentos de la foto, ¿Eh? No, no es la imagen completa del cuerpo de, de, de Ariadna, porque, pues, obviamente, está muy fuerte, pero son fragmentos de los, de esas partes del cuerpo, con las cuales están intentando, eh, querer demostrar que realmente ella no fue golpeada de ninguna manera. Así que, entonces, entonces, ¿De qué estaríamos hablando? Entonces, realmente, estaríamos hablando de que la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, está mintiendo y realmente se quieren tomar la bandera de decir, no, nosotros, las mujeres, y vamos a, vamos por justicia. De hecho, han sido tantas las críticas que ya la están haciendo a, a este, a Claudia Shendun, que el día de hoy, básicamente, salió en una, en una de sus, eh, ruedas de prensa, salió a decir y aclarar que esto no tiene absolutamente nada que ver con fines políticos. Ella dice, esto simplemente se trata de pura justicia, no tiene nada que ver con política, y vuelve a reafirmar de que el fiscal de Morelos, lo único que está intentando hacer es encubrir a este feminicida. Supuestamente son palabras de Claudia Shendun. Tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con la justicia. Si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no hubiera intervenido, este caso se hubiera quedado impune. Y segundo, el fiscal del estado de Morelos, quiso encubrir a los responsables. No para de decir que ese fiscal está intentando encubrir a esta persona. Ahora, si me preguntan ustedes, oye, pero si la médica colegista salió en la entrevista y ella la que dice que hicieron un buen trabajo, pero como mucha gente dice, ella pertenece a la Fiscalía de Morelos, ¿y qué esperamos? ¿Y qué esperan ustedes que digan? ¿Que le dé la razón a las de la Fiscalía de la Ciudad de México? Obviamente no, obviamente no. A no ser de que realmente esta persona sea una persona de bien, una persona que le gusta que las cosas sean bien y realmente también esté buscando justicia por este por esta situación, pues ya cada quien al escucharla sabrá si creer o no creer en lo que ella dice. Ella dice, nosotros hicimos bien nuestro trabajo. Este sistema para que esto que nosotros emitimos sea de acuerdo y que sea ético. Doctora, la jefa de gobierno dijo directamente, el fiscal encubrió a un feminicida. Al decir al fiscal, lo dice a toda su gente. ¿Ustedes encubrieron a un feminicida? Solamente te puedo decir que nosotros hicimos un trabajo bien hecho. Ya con estas fotografías que están comenzando a rondarse por todas partes, pues sí, pareciera que el cuerpo de 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 esta joven no tuvo ningún golpe. La pregunta es entonces, ¿por qué la Fiscalía de la Ciudad de México no enseña? Porque ellos deben de tener las imágenes, ¿no? Supongo que las deben de tener, ya para acabar con todo este rollo de que quién está mintiendo y quién no. Bueno, que muestra la parte, la parte del golpe que dicen, porque dicen que fue en el cuello, que muestran la imagen y pongan la imagen del golpe, del golpe brutal que le dieron en el cuello, el cual acabó con su vida. Con esa fotografía que ellos enseñaran, con eso le callan la boca a la Fiscalía de Morelos, porque entonces sí, estarían demostrando que sí tuvo golpes. Pero estas fotografías recientes que están comenzando a salir, pues básicamente no se ve ningún golpe alrededor del cuerpo de Ariadna. Entiendo también que posiblemente alguien metió Photoshop o algo por el estilo, porque puede suceder, no lo podemos descartar, también puede suceder. Hay que recordar que aquí hay una pelea entre las Fiscalías para demostrar quién está diciendo la verdad y quién está diciendo mentiras. Es una situación muy, muy complicada hasta en este momento. Vamos a esperar, todavía falta que llegue el día domingo, que va el día domingo vamos a tener este pues la respuesta de lo que se va a decir con el tema de este señor Rautel, a ver qué sucede con su su destino, si se va a ir preso por muchos años, o el señor va a salir caminando como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Yo aquí ya les mantendré informados con respecto a todo lo que vaya a ir surgiendo. En fin, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por haberme escuchado, ya saben ustedes que directos en Twitch, normalmente hacemos directos en Twitch por las tardes o por las noches, te invito a seguirme por allá para que también estés enterado de lo que vaya surgiendo ahí de manera detallada en Twitch, a veces nos pasamos platicando bastante acerca de varios temas. Chicos, yo con esto me despido, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente.